Bueno, vamos a hacer este pasaje que tantas veces lo cantó nuestro comandante y lo seguirá cantando de donde se encuentre, Motivo Llanero. Motivo Llanero Motivo Llanero Motivo Llanero El rostro de la tarde Sobre mi llano poplero Bolda paisaje de encanto Pinta de gris celestero Uves de color azul Van cruzando el llano entero Una bandada de garza Va con rumbo hacia el garcero Mientras la noche callada Y tiende su velo negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelo A recorrer tu sabana Para vivir tu recuerdo Que dejaste cuando vi Desde que estaba pequeño Cuando ando en la lejanía Con mi cariño te quiero Fuiste mi mejor escuela En la escuela de coplero Aplausos 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 Aplausos